Buenos días chicas es miércoles 14 de marzo 14 de marzo ya y son las 8 y media de la mañana nos levantamos con un poco de nubes y yo sigo hoy con la garganta así, así que voy a desayunar que mirad que mala cara, mira que ojera más fea y eso que he dormido bien pero el cuerpo no estará reo porque madre mía bueno chicas, pues ya desayuné hace rato son las 11 y 24 de la mañana y deciros que, ojo, hoy me he levantado un poco como ayer así como resfriada hoy sí que estoy un poco más congestionada y el día está como triste está nublado así que yo estoy un poco como el día así como chof y voy a editar el vlog de mañana y me voy a bajar para abajo porque no tengo ganas de hacer nada mirad que cuerpo esa pata que cara voy yo eres precioso dile a la niña que tú estás súper recuperado y estás contento y te montas solo ya en los sitios y sube y baja a la escalera que sí, vida y eres más bonito que una flor ¿a que sí? díselo a la niña pero sin dormirte, amor yo te quiero yo te quiero precioso uy, 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 uy uy, qué sueño uy, qué sueño ay, qué supirillo te voy a dar un beso y me voy a comer el mogulino ese que tiene que lo sepa bonito ¿y sabéis dónde está Tyrion? justo ahí mira ¿qué haces peluche? otro, con sueño hoy estamos como al día, ¿verdad Tyrion? uy, qué cara más preciosa bueno, chicas son las 12 me he bajado ya para hacer la comida que hoy F.M. Cantero tiene que comer antes y estoy haciendo una cremita de calabacín le voy a cocer huevitos para ponérselo picadito con picatostes y, uff me ha entrado hasta frío y todo porque el día lo tenemos así como nublado porque no sé si sabréis pero viene otro frente que se llama Giselle y Giselle pues trae como fresco porque es que tengo frío vaya, me he puesto la bata porque tengo frío y nada pues aquí estoy haciendo la crema de calabaza de calabaza no, de calabacín y y eso el día es como un poco aburridi page mirad estoy aquí por cierto os voy a contar un truquito cuando tengo que cocer pasta o en definitiva tengo que hacer o sea calentar agua para cocer algo lo que hago es que caliento el agua en la quitelecha que es el hervidor de agua y no sé calienta el agua mucho más rápido y y me mola es mi truco bueno chicas comida lista y estoy súper incómoda me están dando como unas punzadas aquí abajo de la barriga pero me pasa muchas veces cuando se supone que tengo pis pero es que antes de meterme en la cocina había hecho pipí o sea no llevo ni media hora en la cocina uff y he hecho pis y parece que se me ha aliviado un poco así que nada voy a poner la mesa y me voy a sentar ya uff me doy mucha rabia contaros así como cosas que me pasan malas parece que me estoy quejando no me estoy quejando es que os cuento realmente como me siento y hoy ayer me levanté cansada y hoy voy por el mismo camino mirad que es ojerillas tengo y hoy la verdad es que no no es un día tan chachipirulero pero uff es que es como me siento señoras el resumen es últimamente molesta me siento molesta se puede estar mejor mirad no me digáis que nos da un poquito de envidia toda esta carnecita buena que tiene mi remedio y darle huesitos y huesitos y huesitos el tío lo bien que cae en todos lados mira como si lo hubiésemos ahí tirado pues cae bien el tío y estos pelos hola que tal bueno hemos terminado de comer y he estado un poquito de tumbada y es que os voy a contar lo que me ha pasado tenía como unos dolores como una punzailla aquí justo por las debajo de la barriga ¿no? y estaba bastante bastante molesta y he terminado de comer que hasta me ha costado comer porque Julia no paraba de moverse las punzaillas esas uuuh estaba súper incómoda y total que he terminado de comer y me he tumbado y ha venido Romeo y se ha echado donde me estaban dando las punzas y se ha quedado dormido y ha empezado a roncar oye pues misteriosamente Julia se ha quedado quietecita y me han parado de dar las punzaditas esas y y y como que me encuentro ahora mejor así que mi remedio es Romedo ese que ha empezado estaba tan calentito se ha quedado dormidito ahí y ahora ha empezado a roncar y ya sabéis que el efecto de roncar es vibrar ¿no? pues Julia será que le mola el tema y se ha quedado quietecita también y me ha dejado ya tranquila un ratito aunque ya empieza otra vez no para es que se mueve muchísimo últimamente es constante es constante no duerme o no sé qué hace ahí dentro chicas estoy viendo las noticias y bueno hasta el momento no me había pronunciado con respecto al tema del del pequeño Gabriel Gabriel porque realmente es que no tengo cosas buenas que decir porque me parece me parece horrible horrible que alguien le pueda hacer daño a un niño de verdad o sea es que no soy capaz de concebirlo o sea no y menos no lo entiendo de verdad pero y menos después de haberle hecho porque puedo entender que tengas un momento de rabia de ira de de cólera ¿no? y hagas algo pero o sea matar a un niño y luego con la frialdad que ha estado esta mujer todos estos días acompañando a la familia dándole besos ahí al padre de verdad yo soy el padre y en el minuto cero que empiezo a sospechar de esta tía yo no soportaría ni un abrazo ni un beso ni 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 tenerla cerca o sea no puedo llegar ni siquiera a entender como esos padres han soportado todos esos días de angustia con la sospecha de que la Ana Julia esta podía ser la culpable de la pérdida de su hijo de verdad yo lo pienso y es que me no sé no sé tampoco puedo llegar a entender la interesa de estos padres porque de verdad yo me pongo en su lugar y no o sea no yo entiendo que con el paso del tiempo sus padres o sea esos padres recuerden a su hijo con cariño con amor pero yo es que me pongo en su lugar y ahora mismo lo que tendría es rabia por haber perdido a mi hijo y de pensar no sé no sé no sé yo no podría pedir ahora mismo mensajes de amor sinceramente porque ahora mismo lo que Pedro vaya lo que predominaría en mí sería la ira y la rabia o sea el por qué por qué le ha tenido que hacer esta tía algo a mi hijo lo siento yo no sé será que soy más irascible o algo así pero no puedo llegar a comprenderlo lo siento lo siento yo para mí esa tía en el minuto cero que me dicen que es sospechosa yo no sé que yo no sé que habría sido de mí y de ella porque de verdad que no que no que no que no que no que la justicia yo creo que no 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 o sea le ha quitado la vida a un niño o sea muy fuerte yo la verdad es que no admiro esa entereza de estos padres ahora mismo y que lo que quieran proclamar es el amor y la paz y todas esas cosas pero demasiado duro para mí chicas así que nada le quiero mandar un besazo gigante allá donde quiera que esté Gabriel y y que pueda borrar de su mente lo que haya tenido que pasar ese angelito ese pescadito y nada que que ojalá esté en un cielo precioso y pueda acariciar a su padre cada noche en los sueños en su sueño y que si aquí no ha podido ser feliz por lo menos que sea feliz allá donde esté bueno chicas pues como que me he puesto un poco de corrector máscara de pestañas y un poquito de cacao y ya la cara como que me ha cambiado un poco porque hijo mío tiene una cara que vaya vaya y bueno me voy al yoga he estado antes viendo un poco youtube y quería haceros unas preguntas porque he estado viendo vídeos sobre bueno pues sobre parto sobre lactancia y demás y siempre me surge un poco la duda esto es solo a modo curiosidad porque yo en ningún momento me atrevería a juzgar la decisión de ninguna madre vale pero no sé yo por ejemplo he decidido que voy a dar la lactancia si Dios quiere y todo va bien a Julia pero también me llama la atención que motivaciones llevan a una madre a decidir que no le van a dar el pecho a su bebé que vuelvo a repetir que yo no me estoy yo no estoy juzgando a nadie simplemente eso saber qué motivaciones son las que lleva una madre a decidir pues eso que no le va a dar la lactancia materna a su bebé es por tema físico por temas profesionales de trabajo porque sabe que no le va a poder dar el pecho por los horarios y demás no sé si soy si hay alguna mamá por aquí que ha decidido ya desde antes de tener a su bebé no dar el pecho no sé a mí me gustaría saber cuáles son esos motivos pero por manera curiosidad ya sabéis que no es ni juzgando ni muchísimo menos ya os lo digo que no me atrevería yo a juzgar las decisiones de una madre porque no me gustaría que lo hicieran conmigo yo tengo mis motivos y mis cosas pues las madres que decidan no dar el pecho a sus hijos tendrán sus motivos y sus problemas y sus cosas para hacerlo así que no sé pero me llama la atención me gustaría saber exactamente por qué motivos son así que bueno si me lo queréis dejar en los comentarios yo encantada de leeros bueno chicas acabo de salir del yoga y es que de verdad me da la vida me da la vida estaba hecha una cacurria hasta que he llegado al yoga me ha costado no os voy a negar que no me ha costado me ha costado bastante pero oye que hemos hecho hay unos chakras y unos mantras y no sé cuánto que estoy como nueva o sea lo tengo claro cuando me sienta así mal voy a coger la cherilla en casa y voy a hacer los movimientos que me acuerde y si no me voy a buscar alguna aplicación en el móvil o en la tabla o algo para hacer yoga en casa también porque me sienta genial así que si estáis embarazadas y estáis hechas una cacuta apuntaros al yoga que es lo mejor que hacéis o ir a la piscina moveros porque el moverse es maravilloso queda dicho bueno chicas acabamos de llegar de hacer la compra y me la habéis pedido que siempre que pueda enseñe la compra así que hoy os la voy a enseñar hemos comprado la leche como siempre hacemos la leche desnatada que es esta de aquí pesa mucho eso por un lado y luego pan de bocadillos que es el pan más bueno en el mundo ahora me ha dado por el yogur griego me encanta es mi placer nocturno y lo hemos comprado también natural sin lo hemos comprado sin estrachatela porque a Femme Cantero la estrachatela no le gusta no lo entiendo tomate para los espaguetones alubias lentejas pardinas queso de untar light servilletas que ya bueno compramos estas que son 600 servicios que ya mirad como está este gastado los picos integrales favoritísimos de Femme Cantero aceitunitas rellenas de anchoas huevos frescos en la talla L y un consejo siempre que cojáis los huevos yo siempre los miro por detrás porque si el cartón está manchado es que hay algún huevo roto así que oye truquito nata para cocinar ajos espinacas aguacates pimiento rojo calabaza pelada para cremita de calabaza con curry que sale buenísima arroz redondo salmón salvaje y lo compro este en concreto porque el fresco me resulta demasiado graso así que compro siempre el salvaje congelado y un pepino que se me ha antojado así que esta noche como pepino pimiento tomatitos cherries que hacía tiempo que no comía también se me ha antojado a ver esto cuánto es medio kilo de guacamole que a FM cantero la otra tarrina se le queda pequeña porque el no dipea el se come el guacamole a cucharadas con las dipas lo digo mermelada de calabaza que FM cantero por la mañana es muy mermelero y vamos a probar esta de calabaza la verdad es que me ha dado curiosidad espaguetones espaguetones y cervecita sin alcohol brócoli no puede faltar el brócoli en casa calabacines contramuzlos de pollo sin piel secreto pavo a tacos más salmón quesito en cuña cortado de la vaquita le llamamos nosotros el quesito de la vaquita y está buenísimo y filetes de ternera para hacer pepitos vino armónico que es un vino tinto que le gusta FM cantero para la carne y vino blanco indómito que lo toma cantero pues a lo mejor en alguna cena y demás tortillitas de maíz para dipear y un par de pizzas estas las hemos probado ahora las que tienen masa fina son novedad probamos la de fajita y estaba muy buena tenía así como un gustito picantoncillo pero suave que no era fuerte esta es de kebab esta no la hemos probado y esta es la de pollo que tampoco la hemos probado pero tiene muy buena pinta chicas son novedad y esta es nuestra compra de esta semana hay veces que compramos un poco más un poco menos pero hoy es lo que hemos comprado porque había muchas cosas ya agotadas en la despensa hola chicas que tal bueno pues como habéis visto anoche olvidé por completo cerrar el vlog y es que se me olvidó por completísimo yo os digo que ayer no fue mi día y es que como estuvimos en Mercadona haciendo la compra de más llegó ya un momento en que no podía tirar de mi cuerpo y me tuve que sentar un ratito en el sofá y ya Paco hizo la cena y no me acuerde o sea olvidado por completo cerrar el vlog así que nada me meto aquí para cerrarlo y mandaros un montón de besos y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana ¡Mua!